Carolina Jaume hospitalizada. Veamos. A un cumpleaños. Nunca, nunca, nunca mi vida. Yo ya tengo esa regla. Cuestiones de mis hijos. Nunca falto. Siempre estoy. O sea, nunca me imaginé que me iba a pasar, que yo iba a pasar sus hijas así. Pero, ¿sabes qué es tan buena? Ayer yo hablé con ella a la noche, a las 12 de la noche. Me dice, mami, el mejor regalo que me das, me lo das todos los días. Es verte sana, es verte bien, es verte trabajar, es verte sonreír, es verte ser tú de nuevo. Ya vamos a tener tiempo de festejar. ¿Qué le dirías a Rafael en este día? Que hace 15 años estábamos en una clínica. Naciste a las 11 de la mañana. Qué irónico, 15 años después estoy yo en una clínica. La actriz y conductora de televisión ha sido hospitalizada luego de haberse realizado una operación a cuanto a la aparición de piedras en los riñones, desearle pronta recuperación y que pueda retornar prontamente a sus labores. Como bien, la misma ha dicho que su contrato en Ecoavisa será renovado como se le fue prometido. Así que, esperando con ansia que vuelva a la pantalla. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!